buenas 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 mi gente cómo estamos bienvenidos yo soy Fabricio Salgado y bueno en unos minutitos les voy a explicar esta gran solución para descarga de música que para mí ha sido lo que me ha salvado la vida sinceramente que es el club dj bueno ahora me están viendo a mí en la pantalla pero yo no soy interesante así que me voy a poner chiquitito para irles explicando bueno empezamos dj city esta gran página que ya la conocen si son latinos es posible que en vez de salir del logotipo en rojo le salga en verde como a mí porque detecta que entramos desde países latinos me encanta esta página por supuesto he estado suscrito a esta record pool el inconveniente que le veo el coste que tiene y que hay que pagar tres meses por adelantado entonces es espectacular tienen aplicación para el móvil para prepararnos las descargas pero como ven el precio es 90 dólares que hay que dar por anticipado para tener esa suscripción por tres meses luego también bueno tenemos que comprobar que al día de hoy es un poco complicado el tema de que estamos efectivamente trabajando como dj es decir nos piden nuestras redes sociales nos piden un montón de datos de contacto de los managers de las discotecas o de los club donde estamos tocando porque ellos para probarnos el alta de la cuenta tienen que comprobar que efectivamente trabajamos como dj profesionales entonces esto a mucha gente se le puede hacer complicado aún así me encanta la música que tiene por supuesto que tiene una buena selección de música latina sobre todo reggaeton y una o dos salsas a la semana una o dos bachatas a la semana a lo mejor y una o dos cumbias pero la gran mayoría es reggaeton y bueno luego tiene por supuesto los géneros lo que clasifican ellos como house que es el más que nada es pop es edm y bueno un poquito de house comercial en general está muy bien cubierta también el hip hop el rmb tiene una una carpeta de reggae también excelente bpm latino también excelente record pool mucho más específica en el mundo del latino esta sí es más baratita y se puede pagar mensualmente son 20 dólares al mes creo que lo pone por aquí hay una versión de prueba de un mes de 9 dólares pero si nos queremos dar de alta aunque aquí pone comience gratis creo que me salía directamente solo la opción de darme de alta con 19 dólares 19.99 es decir 20 dólares al mes también tiene unos 200 y pico de tracks a la semana pero aquí ya no tienen hip hop no tienen house ni rmb lo que se centra es en todos los estilos latinos muchísimo rayotón por supuesto dembow y tienen también huaracha y tienen también cumbia regional mexicano tienen qué más que más salsa y bachata tienen mucho más que dj city además me gusta mucho de esta record pool que también tiene short edits que dj city no lo tiene esta tiene muchos short edits a mí que me gusta hacer cambios rápidos y hacer mezclas súper rápidas pues me vienen genial y luego a pesar de que las canciones de reggaeton se repiten un poco en una y en otra como es lógico porque todas quieren tener el reggaeton del momento que sale cada semana pero si es verdad que hay algunos dj que hacen remixes para una record pool que me gustan mucho y también para la otra que también me gusta mucho entonces voy complementando de las dos con la opción que les voy a decir ahora la gran solución a todo este a todo este tema para no tener que tener tantas record pool latin remix tienen la página que es latin remixes puntocom que se pueden comprar los tracks sueltos y luego tienen latin remix pool que es una record pool pero esta sí tiene límite de descarga en las otras tenemos un límite de descarga de las veces que nos podemos descargar los tracks por ejemplo en bpm latino es tres veces cada track y luego ya se nos bloquea y no podemos descargarlo nunca más en latin remixes lo que hace es que nos dan como bien ven aquí 100 canciones al mes para descargarnos entonces son 40 dólares la tarifa más baja la verdad que lo veo muy muy caro pero si es verdad que es una record pool o una página que tiene está muy 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 especializada en bachata pero para los djs que son de fiesta por ejemplo exclusivamente de bachata y de salsa porque bpm latino por ejemplo tiene las salsas y las bachatas que van saliendo de marc anthony de victor manuel de verdad de juan luis guerra pero latin remixes lo que hace es canciones comerciales de jay balving de dua lipa de martín garricks hacen el remix en bachata y en salsa entonces eso lo hace muy 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 diferente y tener esa peculiaridad y yo por ejemplo he estado muchos años pinchando tocando en eventos específicos de salsa y de bachata que toda la noche poniendo bachata o toda la noche poniendo salsa entonces para poder tener un abanico mucho más grande necesitaba y tuve que investigar mucho mucho hasta que conseguí esta página lo que es un poco cara de mantener también otra cosa buenísima y por lo que creo que es un poco cara es porque tiene buenas transiciones y tiene buenos mashups también lo que es bpm latino y dj city latino mashups no encontramos prácticamente ninguno muy poquitos y transiciones de vez en cuando no todas las semanas suben pero de vez en cuando suben alguna pero aquí si cada semana encontramos transiciones y luego una cosa que me gusta es que no todas las semanas pero siempre van sacando a lo mejor un tema de rock de queen sacan un tema de no sé antiguos de cumbia de selena antiguo a lo mejor un tema de vallenato a lo mejor un tema de cumbia argentina de ráfaga entonces yo que soy dj crossover 100% hago muchas bodas hago muchos terrazas y clubs y locales que son muy comerciales de crossover que pongo absolutamente de todos los estilos de música pues esas herramientas me sirven porque esas canciones que son un poco antiguas no las podría conseguir con intro merengue también merengue con intro que es muy complicado de conseguir una canción antigua de juan luis guerra con intro canciones antiguas de salsa del gran combo con intro y outro entonces tienen muchos puntos a favor y bueno vayan sumando si queremos tener las diferentes herramientas que nos que nos ofrece cada record pool dj city latino que son 90 por 3 meses o sea 30 al mes más bpm latino que son 20 al mes más latin remix pool que son 40 al mes vamos por cuánto 50 ya vamos como por 90 dólares si no me equivoco si no me fallan las cuentas no y por supuesto los que metemos electrónica acudimos a bitboard no tiene suscripción bitboard tenemos que comprar cada canción cada track suelto no aquí por ejemplo estamos en la en la página principal ahora y tenemos el top 10 que tienen que tienen puesto ahora mismo y cada canción del top 10 como casi todas las de bitboard salen un dólar con 29 no bueno a mí me salen euros ahora a lo mejor dólares es un poquitín más pero claro si yo me quiero comprar el top 10 me voy a tener que gastar 12 dólares con 90 cada semana o no sé o cada mes no sé o cada dos semanas no sé cuánto se actualiza el top 10 no de bitboard o ya meterme en los en los géneros específicos en tecno por ejemplo que no la consigo en ninguna otra record pool en 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 deep house ciertos estilos no que no que no la consigo en dj city latino lo que sí tenemos es edm un poquito de house comercial y de y de edm no big room bueno como lo quieran llamar si sumamos aunque sea 10 dólares más ya estamos en los 100 dólares verdad aunque sólo descargamos 10 canciones al mes de de bitboard la verdad que en las fechas en las que estamos y cómo ha cambiado el mundo con todo esto es realmente muy muy costoso para los djs que ahora tenemos muy muy pocos toques muy pocas actuaciones pues poder pagar 100 dólares al mes como mínimo no para tener un abanico sobre todo los que somos crossover como yo poder tener mucha música no entonces bueno llegó la gran salvación la gran salvación la gran salvación de la mano del club dj no bueno yo ya estoy dentro porque por supuesto soy usuario del club dj y bueno les quiero mostrar aquí como como es la pantalla que se encuentran que es básicamente cómo funciona el club dj y luego tenemos muchos módulos que son de clases de luis con como ser un dj reconocido como encontrar música música en hd como mezclar editar audio en vídeo un módulo de 12 clases de marketing digital pero bueno vamos a ir a lo que nos interesa rápidamente que es el módulo 2 que es descarga de música para dj fíjense el club dj empezó en enero de este año y tenemos enero semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 febrero semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 marzo así hasta hoy día que estamos en la semana 2 de julio o sea la segunda semana de julio no bueno ahora mismo es impresionante no tener bueno vamos voy a mostrarles cómo se hace para para entrar realmente no porque aquí tenemos vemos el módulo y aquí en acá dentro de cada lo que sería una clase tenemos este link realmente esto está pensado porque como hay muchos cursos de aquí dentro de cómo mezclar de un montón de cosas esto se pensó según lo que tengo entendido yo inicialmente como material de apoyo no pero luego para tener un valor añadido se va actualizando cada semana para que siempre podemos practicar con las con las canciones que están al momento no les voy a mostrar porque esa imagen nos lleva a un enlace a lo que es el google drive no entonces fíjense aquí lo que se nos abre hay más está ahora mismo también por ejemplo sale hype latino sale pro latín sale crook y clan pero tengo que decirles que las páginas que siempre salen o sea que es como el vienen siendo los las últimas semanas el pilar fundamental de del club dj son estas no que para mí son las principales entonces bueno yo estoy muy en contacto con ellos ellos siempre responden a los correos que que les envío y me imagino que lo harán igual con todos los usuarios y van escuchando un momento que cambiaron la forma de organizar las carpetas que en vez de ponernos las por record pool nos la ponían por género musical y bueno de vez en cuando pues se hacen votaciones no para ver la comunidad que está dentro del club dj como prefieren que esté organizada la música aquí dentro no a mí me gusta mucho así porque bueno veo claramente que es lo que hay cada semana de cada record pool de las que me gustan por supuesto que si yo entro a DJ city por ejemplo vamos a entrar o a bpm latino tengo los géneros como los clasifica bpm latino esto no es una clasificación que hace el club dj vale es importante tenerlo en cuenta bpm latino lo clasifica así en exclusivo en popa en rock en español en reggaetón en regional en remixes y en tropical lógicamente está mal o sea así como cuando entramos a comprar música a itunes o apple music están mal los géneros musicales cuando entramos a a muchas páginas no está fatal la clasificación bueno aquí también pasa no me imagino que por ser una una record pool de habla inglesa que no tienen muy claro cómo son los géneros el reggaetón sí suele estar bien es el género que más conocen de nuestro mundo latino pero luego aquí en pop y rock en español nos encontramos mucho trap latino que no es pop en rock en español no bueno al menos para mí no y en tropical nos encontramos todo lo que es salsa y bachata yo normalmente lo ordeno así que me gusta más verlo así para ver cuáles son los djs que me gustan y poderme descargar aunque también si hacemos un clic podemos podemos previsualizar no cuál es el track y luego aquí en el botón de descargar pues lo descargamos a nuestro ordenador no pero yo hago normalmente como no todas las semanas toco en los mismos tipos de eventos una semana me toca una fiesta de bachata otra semana me toca una boda otra semana me toca una terraza y tengo que que tocar deep house pues qué hago yo para actualizar me a lo de esa semana por ejemplo si voy a tocar bachata me descargo vengo aquí y me descargo la carpeta de tropical completa desde este enlace entonces ya tengo o si me quiero actualizar de la de esta record pool completa de bpm en latino pues desde aquí me descargo la carpeta completa cuidado estamos hablando que todas cada record pool puede pesar un giga dos gigas y hasta tres gigas o sea en total estamos hablando que hay un mínimo de cinco gigas y un máximo de diez cada semana que estamos hablando que son un mínimo de 20 gigas al mes máximo 40 gigas al mes mucho cuidado porque si no tienes mucho espacio en tu disco duro no no vas a estar descargando cada mes 20 30 40 gigas de de música no entonces por eso yo por ejemplo lo hago sí a pesar de que tengo discos duros grandes pero pero igualmente no me voy descargando los géneros que me que realmente me me hagan falta para que se hagan una idea yo tengo un un ordenador que lo monté en diciembre del año pasado tienes eso siete o ocho meses a mí me tarda si yo le doy a una record pool para descargar completa como aquí si quisiera descargar bpm latino se me pone aquí abajo el mensaje este de preparando la descarga y me tarda en preparar la descarga como unos 10 minutos si ya pusiera toda la carpeta completo que como ven aquí arriba también cancelar la descarga aquí también podemos descargar todo no podríamos descargar todo ya serían como los 20 gigas de una vez tenemos que tener una conexión muy buena y mucho espacio en el disco duro no ahí ya imagínense no multipliquen para preparar la descarga a lo mejor el google drive está no sé 30 minutos no lo sé pero bueno yo lo veo más rentable hay gente que le gusta mira escuchar canción por canción no venirse aquí y decir bueno vamos a a escuchar canción por canción no que la verdad que es bastante rápido el google drive bueno yo también tengo una una buena conexión esto es lo que les decía que tenemos de cada versión el clean el intro que sería como el extended digamos y el quick hit que es la versión cortita que a veces se llama quick hit y a veces se llama short edit no sé creo que aquí en remixes que no son los originales aquí sí aquí aquí es cuando le llaman short edit aquí lo vemos porque cuando entramos en reggaeton si es verdad que aquí están las eso otra cosa dj city latino no tiene las versiones originales solo tiene algunos radio edit pero más de más de house y de pop de reggaeton alguno también pero bpm latino si siempre tiene los originales tiene el que vean como dirty o como clean clean es los que están censurados las las palabrotas y dirty es tal y cual como viene no hay muchos temas que lo suben lo suben las dos versiones la versión clean y la versión dirty por eso a veces vemos como muy repetida la misma canción no a veces que se ve súper repetida y es porque está la la dirty la clean la dirty con intro la clean con intro la short dirty la la short clean entonces hay muchas muchas versiones diferentes bueno me estoy enrollando muchísimo también es otra cosa que complementa no pero bueno básicamente lo que yo me quiero 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 centrarme vamos a entrar por supuesto que bpm latinos los de la última semana dj city también yo lo he comprobado porque cuando me di de alta todavía no se me habían acabado de las cuentas de que yo tenía de pago de beatport y de y de bpm latino perdón y de dj city no se me habían acabado entonces yo entraba y comparaba y eran las mismas canciones que estaban de esa semana beatport beatport entiendo yo que lo han puesto a petición de los usuarios voy a ver un poco de agua porque estoy hablando mucho entiendo yo que a petición de los usuarios faltaba no estaba la carpeta de house de dj city pero faltaba tecno no había nada de tecno en dj city o a lo mejor uno o dos temas a la semana muy poco si te dedicas al tecno tec house deep house y el top 10 de de beatport que esto sí que me encanta porque claro muchas veces se pone muy de más de moda un tema de electrónico que es de cualquier estilo no que no solemos pinchar que es de dave step o de lo que sea como se puso el el harlem shake no en su día hace 45 años o todos estos temas que se ponen de moda por por memes o por tiktok o por tal que a lo mejor son de cualquier estilo electrónico no lo vamos a tener en vpn latino ni en dj city pero si entra en el top 10 de beatport lo vamos a tener sea del género que sea y esto me parece súper importante no y aquí podemos hacer una comparación porque el top 10 de beatport aunque no tengamos cuenta igual lo podemos ver aquí en la página principal no entonces mira el número 1 ahora mismo es deep end de john summit vamos a buscarlo john summit deep end aquí lo tenemos no o sea está vamos a buscar el número 2 pump up de jam knife on y tecnotronic tecnotronic aquí abajo pump up de jam con knife on el número 3 de beatport david penn de hit vamos a buscarlo aquí david penn de hit evidentemente si la próxima semana se repiten los temas del top 10 o del top 5 no los van a volver a poner en la carpeta sólo nos van a poner los temas nuevos no pero bueno todas estas cosas yo siempre que les escrito un correo o he dejado una opinión un comentario en la misma plataforma del club dj siempre responden bien y lo tienen en cuenta y hacen encuestas o dicen que me responden que a lo mejor eso no es lo que quiere la mayoría lo que sea no pero siempre ahí están escuchando continuamente a los usuarios de qué es lo que queremos que es lo que necesitamos realmente no entonces bueno esto me encanta y bueno ahora viene lo mejor no que es el precio yo como estoy en españa me sale con iva entonces me sale como a 22 dólares si no me equivoco el precio pero si tengo amigos que están en países de latinoamérica que como la plataforma de hotmart no cobra iva para ciertos países le sale a 20 dólares al mes entonces lógicamente estamos teniendo un valor de 100 dólares por cinco veces menos no o sea yo me estoy ahorrando 80 dólares concretamente de lo que yo me estaba gastando en música mensualmente o sea me estoy me estoy gastando al año 800 casi mil dólares al año me estoy ahorrando no espero que siga por muchos años el club dj no porque la verdad que es un contenido ojo yo esta suma la he hecho solo con la record pool y las páginas de lo que yo solía comprar pero como ven cada mes también van poniendo como cosas extras no a veces ponen pack de defectos para y loops para editar hay meses que ponen ves como aquí a veces que pone una pequeña carpeta de hype latino que es una página que saca muy poquito dos remixes que saca a lo mejor dos o tres remixes a la semana pero también lo ponen que son también remixes que cuestan un dinero no creo que clan yo no la uso mucho no me no me no me da tiempo no ahora tampoco estoy bien tocando estos hay muchos temas aquí comerciales con remezclas en house y aquí sí también hay muchos estilos no como un batón remixes más cañeros en dubstep o de hardstyle pero bueno muchos remixes de canciones de de edm de beat room o comerciales de pop en inglés remixados en 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 house casi siempre y y estilos electrónicos no y pro latin yo pro latin casi no la uso porque sinceramente tiene más que nada reggaeton dembow algún merengue de vez en cuando alguna salsa pero sinceramente me gusta más la calidad de sonido que tiene bpm latino con estos estilos no no sé para mi gusto pro latina lo mejor hay hay gente que le gusta por ejemplo tengo amigos que les gusta mucho este dj chris que sólo está en pro latin creo entonces por eso les gusta pro latin no pero yo la verdad que no lo no lo utilizo qué más les digo o sea es es espectacular el club dj los invito a probarlos es realmente un ahorro tremendo y lo más importante tiene una prueba que si no me son dos días o cuatro días gratis que nos podemos descargar la última semana como igual como si estuviéramos pagando podemos entrar probarlo descargar o canción por canción o carpeta por carpeta o entrar a investigar y ver cómo funciona por dentro no eso sí para entrar esa prueba hay que poner la tarjeta de crédito no porque es como el requisito y luego pues si no te gusta antes de que se cumpla ese plazo te te das de baja para que no te lo cobren no pero se puede aprovechar para para probarlo no para probarlo y bueno si en este momento no te lo puedes permitir económicamente pero pero quieres tener esa prueba y aprovechar de descargarte la última semanita gratis mira la gente del club dj la verdad que en ese sentido es abierto y no no les importa colaborar con la gente que está en el club dj que más que nada somos gente que que queremos aprender no yo siempre estoy haciendo todos los cursos online que puedo tanto todo lo gratuito que me encuentro en youtube todas muchas cosas de pago del arte de ser dj de muchas academias online porque quiero no dejar de de crecer nunca no en todo este tema de del mundo de dj y por supuesto para mí uno de los pilares fundamentales podemos tener una una técnica de mezcla que sea un cinco aceptable podemos tener una unos altavoces que no sean los mejores o podemos tener una controladora súper chiquitita de 50 dólares pero qué es lo que realmente nota la gente los que están ahí los que nuestros amigos que nuestra la gente que nos escucha gente que no que que está en el local tomándose algo la gente al final lo que reconoce son las canciones entonces ese es nuestro activo más preciado muchas veces la gente no se da cuenta si realmente hay un dj o no hay un dj si está mezclando bien o está mezclando mal si por supuesto hay que tener un mínimo de calidad no hay que tener un 5 aceptable un 5 un 6 porque también nos puede estar escuchando a alguien más grande no y nos pueden surgir oportunidades de trabajo y bueno siempre hay que tener esas ganas y ese ese propósito de ir ir mejorando pero bueno así que me pongo un poquito más grande porque ya es el es el final ya terminé de explicarles pero bueno que que se agradece muchísimo este tipo de soluciones sobre todo en estos tiempos que corren que tenemos muy muy poquito dinero y y bueno gracias el club dj y espero que hayan entendido cómo funciona y que les haya gustado este mini tutorial nada saludos nos vemos chau chau